Estimados colegas en este vídeo les voy a presentar las actividades que se deben realizar en la semana de gestión número 6 que se llevará a cabo del 11 de octubre al 15 de octubre bien según este documento complementario de la resolución viceministerial número 273 guión 2020 guión en él están aquí las actividades que se debe realizar en cada semana de gestión pero antes le voy a pedir que se suscriban al canal y compartan los vídeos vamos a revisar nuestra calendarización del año escolar 2021 recuerden que ya se llevó a cabo la primera y segunda semana de gestión del primero a 12 de marzo la tercera semana de gestión del 17 de mayo al 21 de mayo la cuarta y la quinta semana de gestión se llevó a cabo desde el 26 de julio al 6 de agosto y ahora nos toca la sexta semana de gestión que se llevará a cabo del 11 de octubre al 15 de octubre en esta semana los estudiantes se encuentran de vacaciones vamos a ver qué actividades se deben realizar en esta semana de gestión según el documento complementario de la resolución viceministerial 273 bien estimados colegas aquí tenemos el documento complementario de la resolución viceministerial número 273 guión 2020 guión 2009 vamos a ver qué actividades se deben realizar en esta sexta semana de gestión bien está la presentación aquí están las actividades que se debió realizar en la semana de gestión 1 y 2 aquí están las actividades que se debió realizar en la semana de gestión número 3 y aquí están las actividades que se debió realizar en la semana de gestión 45 y ahora vamos a ver las actividades que se deben realizar en la semana de gestión número 6 corresponden al mes de octubre según este documento complementario se debe realizar planificación de estrategias para la atención a los estudiantes tenemos que hacer un análisis de la situación de nuestros estudiantes de los casos con riesgos académicos que estudiantes de repente no están participando en las actividades de aprendo en casa hay que tratar de comunicarnos con ellos buscar los medios de encontrarlos y motivarlos a que participen de las actividades también tenemos los casos con dificultades socioemocionales de los estudiantes puede ser de los padres de familia trabajo colaborativo en comités en este caso los responsables los docentes de la IE por edad por grado o por área curricular en el trabajo colaborativo sin comités los responsables son los integrantes de cada comité siguiente actividad trabajo colaborativo para planificación curricular seguimiento y a quienes son los responsables en este caso los docentes de la institución educativa evaluación de avance del PAD 2021 hay que hacer un reajuste hay que analizar las actividades de que se ha planteado en el PAD si se va cumpliendo o no se va cumpliendo y hacer el reajuste correspondiente lo mismo que el reglamento interno evaluación de cumplimiento del reglamento interno también hay que hacer un reajuste a nuestro reglamento interno y quienes son responsables toda la comunidad educativa bien los estimados colegas estas son las actividades que se deben realizar en la sexta semana de gestión que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre bien colegas antes de terminar les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas y y y